Hoy me levanté Besé a mis hijos, a mi esposa y a mi madre Dije otro día para salir adelante Nunca pensé que sería mi final Para que lo sepan, yo desde el cielo Sigo en uno en mi frontera Hijos del cártel, sonará por donde sea Así mi gente me tiene que recordar Mi voz fue mi instrumento Y mi acordeón se quedará en silencio Los escenarios que pisé con tanto esfuerzo Cuanto me pesa ya no poderles tocar Ahí le va su corrida a su señorón Aquí seguimos en uno ¡Búricos del cártel! A mis compañeros Que estuvieron conmigo en el refuego Las parrandas, los momentos me los llevo Muchas gracias por brindarme su amistad Me voy muy a gusto Enamorado, alegría y de buenos gustos Yo disfruté, también goce cada segundo Lástima que la luz te fueran a apagar Se acabó mi historia Un martes 13, el día que yo perdí la vida Solo les pido, me recuerden día con día Que mis corridos nunca dejen de sonar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!